Mega allanamientos contra el contrabando se realizaron en Encarnación en la tarde de este miércoles último. Se realizó varios operativos de allanamientos, se ubicaron casas particulares y locales comerciales de repente en el cual estaban guardados ciertas cantidades de carburantes. ¿Cuántos aproximadamente lograron incautar? En ambos procedimientos, o sea en los dos procedimientos se logró incautar aproximadamente 3.600 litros de carburantes de diésel y en tengo entendido náfrica también, pero totalizando 3.600 litros. ¿Qué sería esto comisario? ¿Una especie de, por decirlo así, de depósito de combustibles grandes? Bueno, sabemos que la gente que vende en la calle tiene que ser proveída, ¿verdad? Bueno, nosotros suponemos que estos son los financiistas de repente de la gente que vende en la calle. Tomamos el trabajo un poco más serio y empezamos a ubicar a los financiistas y estamos haciendo los allanamientos para justamente desbaratar esta situación. ¿Dónde se realizaron estos? Este operativo se realizó en Múrica, compañía de camioneta de Encarnación, también en el barrio Santa María. Varios procedimientos aún quedan por hacer. ¿Comisario se logró la detención de una persona, pero también en el otro procedimiento no hubo nadie? Sí, efectivamente en un domicilio particular se logró el Ministerio Público, o sea la Fiscalía, ordenó la detención de una persona. En el otro local no se encontró nada, se ingresó al mismo, pero no se ubicó a ninguna persona. El detenido en estos procedimientos fue identificado como José Alejandro Cubas. Además, se lograron incautar dos vehículos, una camioneta y un camión.